Vamos a trabajar hasta el último minuto del último día de nuestro mandato, para que no se piense que nos vamos a quedar sentaditos cómodamente contemplando el partido desde la grada. Esta es la nueva carretera a San Carlos, que conecta a Naranjo con Florencia. Permitirá comunicar a los productores de la zona norte con la meseta central. El proyecto originalmente estaba pensado a dos carriles, pero tomando en cuenta las condiciones del tráfico vehicular, se aprobó una adenda para ampliarlo a cuatro carriles. Durante la administración Solís y Rivera, se asfaltaron 20 kilómetros, se colocaron 15 kilómetros de baranda Jersey, se construyeron dos bastiones y pila restante del puente Espino. Se realizó la evaluación geotécnica. De los sitios con inestabilidad se adquirieron por parte del Estado todas las áreas respectivas. La carretera se desarrolla en tres tramos. Punta Norte Este trayecto mide 5.6 kilómetros, conecta a la abundancia con Florencia. Además, cuenta con una radial que dirige a Ciudad Quesada. Al iniciar este gobierno, recibimos un proyecto de Punta Norte muy limitado. Ese diseño estaba lejos de satisfacer las necesidades de las comunidades y estaría obsoleto desde el primer día de operación. La obra fue transformada en un proyecto de cuatro carriles en casi la totalidad del trayecto. Al ampliarse el tamaño y la calidad del proyecto, a solicitud de las comunidades y sectores productivos para mejorar esta vía, el costo creció a 20.600 millones de colones, cumpliendo con todas las normas legales y controles administrativos del país. Este gobierno inició la construcción y el proyecto se desarrolla con orden en los tiempos establecidos y dentro del presupuesto autorizado. Tramo Central Une a Sifón, en San Ramón. Con la abundancia en Ciudad Quesada, es el tramo más largo, con 29.7 kilómetros, y es el que presenta mayor grado de avance, con un progreso físico de 84.7%. Se tienen construidos seis de nueve puentes y siete de los diez pasos a desnivel. Aún queda pendiente el paso a desnivel La Culebra. La construcción en este punto se encuentra suspendida a la espera de que la Sala Constitucional resuelva si la vía puede pasar por un humedal sin que lo afecte. El 12 de julio también recibimos la noticia de que la Contraloría General de la República denegó al Consejo Nacional de Vialidad la autorización para aumentar el valor del contrato del tramo central de la carretera San Carlos, entre Sifón y La Onda X. La ampliación del contrato es necesaria para terminar el proyecto. Confiamos en que pronto podamos subsanar las observaciones hechas por la Contraloría y entregar la última solicitud de ampliación del contrato, que permita al país terminar el proyecto de una vez por todas para beneficio de las comunidades, sin tener que paralizar las obras. Punta Sur. Este trayecto mide siete kilómetros y ya se logró concluir el anteproyecto de diseño, es decir, que todavía no inicia su construcción. A la fecha se tienen finalizados los diseños de trazado de la carretera, los estudios de preingeniería, de tránsito y de factibilidad económica. Para el Banco Interamericano de Desarrollo y para mí en lo personal ha sido muy satisfactorio, señor presidente, constatar de primera mano el avance de esta importantísima obra, no solo para la zona norte, sino para todo el país. Estimados señores, la Asociación Pro Nueva Carretera San Carlos expresa su más sincero agradecimiento a usted, señor presidente, y su equipo de trabajo. Que ha sido la única administración, el único gobierno que le ha dado un avance importante a esta carretera Naranjo-Florencia. Se han unido empresas, vecinos y personas que quieren de verdad que esta carretera se termine. Y creo que si algo se está haciendo bien en este proyecto y en otros, es precisamente eso. Que estén los gobiernos locales, que estén las empresas privadas, que estén los sectores organizados, que estén las iglesias, que estén las comunidades, y esa es una combinación invencible, invencible. Un gobierno solo, fácil colapso. Una comunidad sola, fácil ignorarla. Una asociación sola, que siga debilitándonos. Pero juntos, no hay forma de que eso se nos caiga. Mapa de obras. Busque. Vea. Compruebe. Mapa.presidencia.go.cr